Venir a visitarte, me colma el alma de alegría inmensa, porque es venir a conversar con el amigo, porque es venir y colmarse de luz, de paz y de un gozo que no me cabe en el alma. Venir a visitarte, y postrarme a tus pies es para mi causa de inmensa honra, pues me siento más favorecido que si uno de los grandes de este mundo me concediera audiencia y me otorgar a toda clase de favores, y es natural que mi alma se dilate en ese gozo santo, al sentirme cerca de ti, Jesús Eucaristía, al experimentar que bondadosamente me amas y que te agrada que venga a visitarte, que gozo, que alegría, que inmenso júbilo poder estar aquí en tu presencia. Jesús Eucaristía, es el gozo de quien sabe que está junto a su Redentor, cerca de aquel que todo lo puede, todo lo sabe y que desea curar nuestros males, aliviar nuestras heridas y derramar su consuelo divino en nuestros corazones. Es un gozo que supera toda alegría humana, porque simplemente es el gozo de Dios, que se comunica con plenitud a nuestras almas. Gracias, Jesús Eucaristía. Mil gracias por concederme esta alegría íntima y profunda de vivir estos momentos de oración cerca de ti, bajo el influjo de tu amor misericordioso que nos ama, nos purifica y nos santifica. Un momento cerca de ti, vale más que miles de años lejos de tu santificadora presencia. Te amo, Jesús Eucaristía. Y gracias por permitirme vivir estos momentos cerca de ti. Amén.